Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, hay fenómenos de todo tipo que aparecen en el mundo, y esta vez continúan apareciendo aunque ahora de forma mucho más extraña, y lo que veremos a continuación podrá sorprenderte. Y ahora hay un nuevo reporte que ha dejado sorprendidos a varios residentes. Sucede que en la localidad de Manchester, Reino Unido, ha aparecido un objeto extraño en los cielos de esta última noche del 20 de marzo. Esto ha dejado atónitos a varios de los residentes locales, que pensaron que se trataría de un objeto volador no identificado, aunque muchos también mencionaron que se trataría de una nube lenticular que se formó en los cielos, que ha aparecido incluso al lado de la luna brillante. No es nada normal que esto se aparezca de un momento a otro en los cielos de este lugar, ya que muchos reportan nunca haberla visto antes en Manchester, y los ha dejado pensativos, ya que están manifestando que varios fenómenos extraños están apareciendo en diferentes partes del mundo, y piensan que se puede tratar de la llegada de algún fenómeno extraño que se acerca a la tierra. Aunque si bien es cierto, este tipo de nube también tiene una explicación científica, muchos lo relacionan incluso a eventos bíblicos. Pero esto queda a tu criterio. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leemos en los comentarios. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. ¡Un abrazo amigos!